¡Viva Venezuela, mi patria querida! Barinas, corazón de los pianos venezolanos, emerge como un territorio donde la historia se entrelaza con la cultura, dando vida a un pueblo acujante y apasionado. En su seno se forjó la estirpe llanera moldeada por la rudeza del campo y la bravura de sus habitantes. Escenario de grandes hechos históricos es Barinas donde se libró la gloriosa batalla de Santa Inés, durante la cual Ezequiel Zamora demostró su genio estratégico, dándole un duro golpe a la oligarquía conservadora. Cuna de Anselmo López, el rey de la bandola. Barinas, donde el joropo se interpreta con ese instrumento heredero del laud árabe que alcanzó gran popularidad en los tiempos del califato de Córdoba, de las manos del legendario músico Siria. Barinas también es territorio de poetas, de sus paisajes y su gente. Aquí se inspiró Alberto Arbelo Torrealba para componer ese magnífico poema, Florentino y el Diablo. Musicalizado para coro, orquesta y solistas por Antonio Estévez en su obra magna La Cantata Criolla. También hay una versión magnífica de José Romero Bello y el Carrao de Palmarito, sustentada en los golpes recios de Pajarillo y Chipola. Otras plumas prodigiosas de Barinas son Alfredo Enrique Tardero Larriba, además el poeta y músico Guillermo Jiménez Leal. En diciembre el espíritu navideño se muestra con hermosos y jocosos aguinaldos que también ponen a prueba la capacidad de improvisación de los cantantes. La Cruz de Mayo también es un momento para interpretar tolos de velorios adornados con una polifonía popular que sorprende gratamente al oyente. Más allá de sus grandiosas costumbres y festividades, Barinas guarda tesoros históricos e invaluables. Algunas de sus ciudades albergan iglesias coloniales, museos y sitios arqueológicos que describen el pasado glorioso de la región. Barinas es un estado de gente cálida y hospitalaria que abre sus brazos al visitante para compartir su música, su gastronomía y sus tradiciones. Es definitivamente un destino que cautiva. Viva Venezuela, mi patria querida. Mi nombre es Daniel Ignacio y todos me dicen Nacho, me les voy a presentar desde mi lindo despacho. Aquel que no dé permiso, me lo llevo por los cachos, consagraré mi folclor con arpa, cuatro y capacho. Aquí me tienen cantando con mi patria sentinela, vine a jugar esta polla, como nadie se lo espera. Mi dinastía se conoce Colombia y Venezuela, si me querían conocer, soy de apellido Cabrera, de la misma Doña Bárbara, mucho gusto Marisela. Desde acá estaba en el vientre, así acopla se le espera. Y en compás de seis octavos las órdenes a Benegela, y es que el joromo pariente me recorre por toquera. En la portón es el arpa, mi caso es una cancela, encendiendo cada baile de caigar a primavera. En la rima consonante soy la bella Tamisela, porque del baile señores, de Daniel soy la heredera. Bailándolo me acojo, yo soy como la cancela, rápida para el paseo, escobillando tercera. Me ráqueo como mi madre, de la día que le duela, soñeta de florentino, la voz del alma llanera. Así hemos querido dar inicio a la programación de hoy. Todo lo que es la embajada cultural que recorre el territorio venezolano está en la tierra del poeta Alberto Arbelo Torrialba. Estamos en Barinas, la del Marqués. El inicio del programa de hoy a cargo de Fundaca, Daniel Cabrera, toda una experiencia transmitiendo conocimientos en lo que es el baile de joropo. Venga el aplauso fuertemente para Fundaca y Daniel Cabrera. La antesala en la voz de Andrea Mieriterán, con las particularidades narrativas que tiene el Estado Barinas. La ciudad del Marqués, la Marquesa, la ciudad que se le conoce como la capital del llano, la del Mazparro y Santo Domingo. Bienvenidos a el capítulo de Viva Venezuela desde el Estado Barinas. Señor Rey Armas, usted también es bienvenido. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Venezuela, bienvenidos a este programa Viva Venezuela, mi patria querida. Hoy nos recibe con los brazos abiertos la ciudad marquesa de Venezuela, Barinas. Y aquí estaremos mostrando parte de su cultura y sus tradiciones, por supuesto, revelando sus personajes, su historia y los tesoros que guarda esta tierra llena de gracias. Desde el Estado Barinas llega una nueva entrega de Viva Venezuela, mi patria querida. Hoy, en este maravilloso recorrido, conoceremos mucho más acerca de la gastronomía, la cultura y, sobre todo, la historia que envuelve este maravilloso Estado. Por eso, sin más preámbulos, vamos a disfrutar de una manifestación mágico-religiosa que rinde honor al niño Jesús y a los santos inocentes. Se celebra cada 28 de diciembre y su recorrido es realizado por la comunidad de La Yucca todos los 6 de enero. Con ustedes, Locainas de La Yucca. En el nombre de Dios voy a comenzar, en el nombre de Dios voy a comenzar. En estas Locainas, en este lugar, con estas Locainas y en este lugar. Estas son Locainas que a mí sí me gustan, y estas son Locainas que a mí sí me gustan. Es que yo las traigo de allá de La Yucca, es que yo las traigo de allá de La Yucca. Y esto es lo bonito porque es nacional, y esto es lo bonito porque es nacional, en todo mi pueblo lo tradicional, en todo mi pueblo lo tradicional. Estas son Locainas que a mí sí me gustan, y estas son Locainas que a mí sí me gustan. pelear, eso lo decimos y en este lugar, y eso lo decimos y en este lugar. Y en este lugar, ¿qué le digo yo? Y en este lugar, ¿qué le digo yo? Que hay esta pelea, que cómo salió, que en esta pelea, que cómo salió. La vieja me mira, que siga la danza, la vieja me mira, que siga la danza. Que quieren bailar, pa' que no se canse, que quieren bailar, que así no se cansa. Yo les voy a tocar una bella canción, les voy a tocar la bella canción. Y así si me sale de este corazón, y a mí si me sale en el corazón. Bailen pues muchachos, que lo hagan bonito, canten muchachos, que lo hagan bonito. A televisión, a perezo un quinto, televisión, hagamos un quinto. Bailen pues muchachos, que lo hagan bonito, canten muchachos, que lo hagan bonito. Que quieren bailar, que le digo yo, que quieren bailar, que le digo yo. Aquí se las tengo, tengo este señor, aquí si las tengo, envías a señor. De Maracaibo salieron, dos palomitas volando, a la guayra volverán, a la guayra volverán. Pero a Maracaibo cuando, de Maracaibo salieron, dos palomitas volando. A la guayra volverán, a la guayra volverán. Pero a Maracaibo cuando, Mariah me dio una cinta y Rosa me la quitó. A Mariah pego con ella, porque Juana, porque Juana se enojó. Y ahí te montaron las cuatro, y esto es lo que cuido yo. Mariah, 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 Mariah Rosa, esa es la que yo me llevo. Esa es la que yo me llevo, porque es la más buena, Mariah, 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 Mariah Rosa. Y esa es la que yo me llevo, y esa es la que yo me llevo, porque es la más buena, Mariah, Mariah Rosa. Cuidado señores, en este momento, que a ustedes no lo entonan, porque les puede salir por ahí la llorona. En este momento yo me voy a ir, en este momento yo me voy a ir. De todos ustedes voy a despedir, a todos ustedes yo me voy a ir. Nosotros nos vamos, pero antes volvemos, nosotros nos vamos, y siempre volvemos. Aquí está, le dejo el bonito recuerdo, y aquí yo les dejo bonito recuerdo. Estamos de regreso con más de Viva Venezuela, mi patria querida, Capítulo Farinas. Y es un honor para mí, presentarles a una agrupación adscrita a la Academia de Joropo, al son del zapateo. Se caracteriza por el canto y la ejecución de instrumentos musicales, y está dirigido por el señor Pedro Carrasquel. Con ustedes, Cimarrones, desde el Joropo. 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 Tu pie de monte besa la nubes de la ilusión Entrecachada, tu boca se llama con olor De café, tío y un muñe de abeja con él A tu sabana donde besa la nubes de la ilusión Entrecachada, tu boca se llama con olor De café, tío y un muñe de abeja con él A tu sabana donde besa la nubes de la ilusión Marinas, linda marinas Eres la bruja del poeta soñador Eres madura que imprimiste la nubes de la ilusión Eres moro, poeta prima y el portón Marinas, linda marinas Eres la bruja del poeta soñador Eres madura que imprimiste la nubes de la ilusión De moro, poeta prima y el portón Eres la bruja del poeta soñador Y seguimos con más de Viva Venezuela, mi patria querida Y en esta oportunidad voy a presentar un segmento Que es el favorito del señor Pancho Ávila Y mi persona que nos deleita el paladar Así que con ustedes voy a presentar a la señora Mariesi Ollo Ella es una reconocida procesadora y productora de cacao Adelante Mariesi Mi nombre es Mariesi Ollo Ramírez Soy productora y artesana del cacao Gracias al programa Viva Venezuela por la invitación A partir de aproximadamente 10 años Me dedico a la artesanía, a la producción de cacao como tal Esto debido a conocimientos empíricos de muchos productores del municipio Que he venido rescatando desde hace ese tiempo Y pues lo he puesto en práctica en la vida cotidiana En vista de que el cacao tiene muchas bondades, muchos beneficios Aporta más de 50 minerales y nutrientes a nuestro organismo Y que más que consumirlo de nuestros propios patios Con simples ingredientes de nuestra cocina Que le aportan beneficio a nuestra familia Yo realizo derivados del cacao Como son los vinos Licor de cacao que son las tabletas 100% puro cacao Para tazas, para repostería El chocolate 70%, 60%, bombones Y todo lo que la imaginación juegue Yo he realizado talleres de formación A las personas que se interesen en este mundo Y pues mi familia tiene conocimiento al respecto Porque hemos venido trabajando con ellos Desde hace un buen tiempo Y incluso pues con estudiantes hemos realizado muchas prácticas Que le han servido para proyectos de investigación Y que es un... Que más que el cacao que es un rubro vulnerable Es un rubro que... Que tiene todos estos beneficios que te aportan al cuerpo Realzarlo como tal Yo realizo una bebida Que se puede tomar frío o caliente Que se realiza con la mazorca del cacao Los ingredientes son sencillos El leche, azúcar Y con la mazorca como tal Se pela la mazorca Se raya Y con 100 gramos de este producto Pues podemos realizar esta bebida Que puede ser consumida tanto frío como caliente Invito a toda la generación de relevo Que se dediquen a esta loable labor En la producción de cacao Y transformación del cacao Porque de esta forma pues aumentamos nuestro consumo de chocolate Que en nuestro país es muy bajo Mi mensaje sería continuar con la producción Y mantener la calidad de nuestro cacao Porque es reconocido a nivel mundial como el mejor Él es de excelente calidad Con nuestras variedades que poseemos acá en Venezuela Pues da un repunte muy importante a la economía de nuestro país Porque recordemos algo Sin productores no hay cacao Y sin cacao no hay chocolate Bueno queridos amigos Estos sabores de la tierra venezolana Y sobre todo de esa diversidad de sabores que tiene La cocina típica de sabores de Varinas Estamos en Varinas Yo quiero que le den un aplauso a la memoria de uno de los grandes artistas El cubiro Luis Nozada Hijo del Real de Varinas Y del municipio Zamora Mejor dicho de Camachero Vamos a traer la voz No tanto de Jesús Quintero Porque quien la va a cantar Es Marrana Humberto Moreno Estas coplas dedicadas Al poeta Arbel Torbeno ¡Gracias! 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 del bariné que a su tierra le cantaba en las riberas del caipe en la inquietud de sus aguas ya no se ve el canoero navegar en su curiara una garza pensativa solo se mira en la playa el canoero navegar en su curiara y el canoero navegar en su curiara y el canoero navegar en su curiara agullano le dejó en su libro poemario una bonita leyenda de florentino y el diablo el pasaje sabanero le pregunta la tonada que a donde está el verso al velo el que en un tiempo cantaba al canoero del caipe cuando a marúa llevaba el alba cuatro y maraca muy triste le contestaba y allá sobre el campo santo en una tumba inmutada ahí descansan los restos y el resto al velo torre alba los detalles desde la tierra barinesa que tiene el programa viva venezuela mi patria querida una embajada cultural vino tinto que va recorriendo los caminos alegres y musicales que tiene la tierra de bolívar y en esta oportunidad estamos en la linda marina de la pluma de oro del llano venezolano don eladio tarife dentro de esa cultura llanera que emerge una generación vamos a contar seguidamente con danzas y con expresión llanera de la universidad de los llanos ese quiere zamora quienes van a acompañar a la voz de mayra montilla lirio sabanero y 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 Espectacular la presentación de Mayra Montilla, pero ha llegado el momento, señores, de disfrutar de un espacio donde conocemos más a profundidad la historia que envuelve cada estado. Este podcast maravilloso con invitados de lujo. Contamos con la presencia del señor Ramón Arroyo, quien es historiador y crítico del arte. También del señor Arnaldo Erazo, escritor, actor, artista plástico y maestro honorario de la UNEARTE. El señor Alberto Pérez Larrarte, también dice presente, él es cronista de Varinas y además es poeta, escritor y educador. El señor Carlos Molina, músico, artista varinés, que ha llevado nuestra música a otras fronteras. Honradas con su presencia, de verdad, de acá en Viva Venezuela, mi patria querida, donde rey, vamos a conocer más la historia, el origen de este estado. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y qué mejor manera de comenzar hablando acerca de esto, de la historia, el origen del nombre de Varinas. Señor Ramón Arroyo. Bien, muy buenas noches. El origen de Varinas, según varios historiadores, se debe sobre todo a una expresión vocal que lo llamaban uariná, unos aborígenes que los llamaban uariná. Y por su proceso de transformación y del uso y del desuso lingüístico, terminó en llamarse Varinas o denominarse Varinas. Lo que pasa es que anteriormente era con la V de... Con la V de la Vidental. Con la V de la Vidental, pero sobre todo con la V, la U, que lo trabajaron. Y esto fue transformándose de esa manera y terminamos en Varinas, ¿no? Este... Es importante destacar, y esto lo digo yo muy a modo personal, que aquí en Varinas y en los llanos, sobre todo, nosotros somos más que llaneros, como se dice, somos hombres de agua, ¿no? Lo que pasa es que... Somos hombres de agua, ¿por qué? Yo considero que somos una tierra de andillanos, nosotros no somos totalmente llaneros, somos andillanos. Claro, porque estamos en el Piedemonte. ¿Por qué? Porque parte del... es el 72% de lo que son las hectáreas del Parque Nacional Sierra Nevada, pertenecen a Varinas. Sí, bueno, el Piedemonte andino. Y nacimos en Piedemonte. Y nacimos en Piedemonte. Alberto, que es importantísimo, que es este... el origen de Varinas, precisamente no es el ese... Nuestra ubicación actual. La ubicación actual, es en Altamira de Cáceres. Bueno, yo diría, bueno, que Altamira está allí, Altamira. Bueno, esto... por eso que le dicen a Varinas a la ciudad viajera, ¿no? Sí, eso es una... Yo quería, sobre todo, explicar lo de por qué somos hombres de agua, ¿no? Nosotros tenemos en estos espacios más de 14.000 años y resulta que siendo o manejando el caballo, las yeguas, las vacas, el ganado vacuno, todo ese tipo de cosas, las bestias, la faena, todo lo que comporta ser llanero, tenemos apenas 500 años. Entonces, cuando hablamos de 14.000 años antes de nuestra era, haciendo eso que estamos haciendo... Yo estoy en estos momentos viviendo a las orillas del Amparo, ¿no? En la costa colombo-venezolana. Y he visto como los cuiva, por ejemplo, nuestros aborígenes, siguen estando haciendo las mismas faenas que hacían hace miles de años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto defender eso que nosotros hablamos de la llaneridad, de defender una cantidad de cosas que hemos estado haciendo unos esfuerzos grandes en todos lados y en todos los lugares? ¿Por qué no vamos más allá, hacia lo originario? La ruta aborigen. Que es precisamente, es precisamente lo aborigen, lo mucho más nuestro en cuanto a edades y años. Precisamente lo llanero, nace precisamente cuando llega la otra gente que está más allá del mar a estas tierras. Claro. Porque allí empieza, el llanero es nada más que la mezcla de lo indio, lo blanco y lo negro. ¿A dónde se usó por primera vez la palabra llanero? Eso también hay que preguntárselo. ¿Dónde? Díganos la respuesta. Hace muchos años atrás, precisamente lo que tú estás hablando, con esa gente que llegó, esos colonos, en el proceso de independencia, cuando aquellos llaneros, aquellos hombres, pata en el suelo, que primero acompañaron a Boves y posteriormente se fueron... ¿Acompañaron a Pades? Acompañaron a Pades, son el mismo llanero. Claro, pero eso desde el punto de vista antropológico, pero cuando tú te vas al punto de vista territorial, te consigues y vas al diccionario, la luz te consigue que el llanero es aquí el que evita en la tierra plana. Y el hecho de estar aquí, una civilización anterior a esa, también lo hace ser llanero. Ajá, y ¿desde cuándo Varina se establece como Estado? Nosotros pertenecíamos, vamos a decir, la región como tal, a partir de 1787, se crea la provincia de Varinas. Nosotros pertenecíamos a Maracaibo, a la provincia de Maracaibo. Nuestro primer gobernador de la provincia de Varinas fue un cubano, que fue Fernando Millares González. Hizo un trabajo enorme, uno de los mejores gobernadores que hemos tenido, porque recorrió todo el día, la región. Y cuando yo dije al inicio que éramos una tierra andillana, es porque nosotros tenemos mucho, una gran parte de la cordillera andina pertenece al Estado de Varinas. Oye, dígame, si tú te vas para Santa Bárbara de Varinas, aquellos pueblos que están vía Táchira, bueno, la gente te habla gochito, ¿no? Gochito. Aquí mismo, a 20 minutos, que está Varinitas, la cultura es diferente, cambia. Claro, pero hay que recordar también, Alberto, que Varinas no siempre se ha llamado Varinas, el Estado de Varinas no siempre lo ha sido así. En un momento se llamó ese que el Zamora, o sea, el Estado Zamora. Yo sé que aquí tuvimos gran parte de lo que es la guerra federal, pues, y a partir de esa gesta que liderizó Zamora, también hubo momentos en que Varinas cambió su nombre y se llamó Estado Zamora. Nosotros vamos ahorita a disfrutar del ejecutante de Bandola, Pedro Castro, así que, Bandola, pues. Bravo. ¡Gracias! 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 En estos aplausos está el premio inmediato que merece cada artista que defila por el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida. Y en esta oportunidad recorremos la diversidad cultural que tiene la tierra varinesa. Varinas es cultura llanera y cultura llanera es lo que vamos a apreciar seguidamente. Y en ese decir popular, échame un cuento, ¿vale? Se le dice popularmente, échame un cacho. O vamos a apreciar seguidamente esta manifestación que por vez primera se pone de manifiesto en la televisión, además en el programa Viva Venezuela. Grandes echadores de cacho, grandes cacheadores, como decimos en criollo, Aldo Márquez, Rafael Aliza, Luis Ramón Márquez. Y el que vamos a apreciar es Rafa, Rafael Camejo, de aquí de Varinas. Apreciemos a Rafa con su cacho llanero. Resulta, chicos, que yo vivía por ahí pa' macho adentro, pa' ahí pa' macho adentro, en portuguesa. Y me puse de inventor y me vine pa' los llanos de Varinas. Y en lo que llegaba a Varinas había un espectáculo llanero de muchos cantantes. Habían cantantes portugueseños, cogedeños, cuariqueños, apureños y de Varinas. Y yo me colía y le dije, epa cámara, ¿será que usted me da la oportunidad pa' yo tirar mi garganta al aire? Y me dijo, ¿cómo no? Arrímese al pie del arpa. Y agarro yo el arpa y empiezo a pegar el tañío. Y en lo que pegó aquel tañío se fue todita la gente, chico. Y quedé solito con un jodión todo el medio sentado. Y le digo, cámara, ya que la gente se fue, yo lo voy a complacer. Y arranco a cantarle y cántele y cántele, joroto, cántele el pasaje. Le tiré doce canciones, un long play completo. Y en lo que me terminé cantar, que me la acerco al hombre, le digo, epa cámara. Le gustó mi actuación y me dio, mire cámara, a mí me llaman el mocho de apure. Yo soy cortico, estas dos piernas. Yo no me fui cuando la gente se fue, porque mi esposa me llevó la muleta. Pero usted canta bien maluco, y de ahí pa' acá no cante más. Me metí en juacachero, entonces le dije, cámara, pero no le gustó mi actuación, me dio, no. Usted canta muy maluco, y yo le dije, así si no, así si no, no me gustó. Gracias al cachero, Rafael Camejo, por su interpretación. ¿Te gustaron los cuentos? Yo te pasé en esos cachos. Maravillosa, de verdad, la interpretación, Ray. Mira, bueno, habíamos hablado de la historia de Varinas, del nombre de Varinas, a qué se veía todo esto, de parte de la historia de este estado. Pero hablemos también de arte, ¿no? Hablemos del arte. El arte en Varinas no solo es la música tradicional llanera, que es la que comercialmente conocemos, sino también hay otros géneros. Hay artes plásticas. Háblanos un poquito, señor Arnaldo Erazo, háblanos un poquito de esto. Bueno, sí, vale, mira, aquí la gente piensa que, porque comúnmente, pues, se denomina Varinas como un estado llanero, cuando es el pie de monte juega un papel fundamental. Además de la música llanera, que se interpreta con el arpa, el cuatro y la maraca, la bandola, pues, está la otra música, que es la parte andina, donde está otro tipo de instrumento, que es el bandolín, que está la flauta, está el tambor, y está un montón de... El violín también. El violín, que es muy importante, ¿verdad? Y, bueno, hay una gran riqueza, pues, en cada municipio, en cada parte, porque cada quien tiene una manera de tocarla distinta. Y aquí se utilizan mucho, incluso hasta los bailes estos campesinos. Claro. Uno conoce bastante de eso. Nosotros aquí en Varinas tenemos una manifestación folclórica propia, autóctona, que tiene una gran historia, son las locaínas de Toruno, de la yuca también tenemos... Es un gran baluarte. Claro. Mira, igual como son las diabladas, ¿verdad? Como todo esto, es un gran orgullo nosotros en Varinas, que tenemos una manifestación que tiene tanto tiempo, y no proviene de aquí como tal, tiene una trascendencia de los países de Europa del Este. Claro. Se ve en Egipto, se ve en Bulgaria, Hungría, Macedonia, se ven manifestaciones... Es que las locaínas de Toruno tienen sus orígenes en la colonia. Exactamente. De lo que conocemos como Toruno, el nombre de Toruno, que fue un puerto muy importante, existían las locaínas de Toruno. Y tú ves las máscaras, y las máscaras te conllevan y te llevan a esa historia, y el que haya tenido la oportunidad... Y hay una expresión musical muy interesante aquí, también que son los cantos de trabajo, los cantos de ordeño, por ejemplo. Los cantos de ordeño. Todo lo que... la tonada, pues, esa tonada que tan famosa hizo Simón Díaz, ¿no? Entonces, esos cantos de ordeño también han sido producto de reconocimiento por parte de la UNESCO, por parte de los organismos internacionales, de manera que nosotros también... Se habría decretado que el canto de ordeño como... Es un patrimonio... Es un patrimonio de la humanidad. Así como el coro también. Como el canto de pilón. Que lo compartimos con Colombia. Con los cantos de pilón. Los cantos de pilón y los cantos de ordeño son... Los cantos de la bandera, pues. De la bandera. Carlos Molina, músico, discursionista afro-venezolano. Pero Carlos le decía que por qué los cantos de ordeño, los cantos de trabajo, pues, generalmente no está el instrumento musical. Bueno, precisamente por eso, porque si se ponían a tocar no trabajaban. ¿Qué? ¿Qué? Así, así. Pero imagínate, te paras a las cuatro de la mañana. Te paras a las cuatro de la mañana y eso tienes que hacer como una rítmica, algo que está... Y es cierto que cuando le canta más al ganado, que el ganado da más leche. Claro, te enamoras de la vaca. Así es. Está también la otra manifestación que es sumamente importante, el Barinesa, que también es, digamos, la parte dancística que se ha venido desarrollando últimamente de una manera vertiginosa. Y las artes plásticas también. Las artes plásticas tienen un poco más reciente para acá, porque nosotros tenemos una particularidad que no tiene otros estados. Es que Barina fue una zona de guerra. Entonces, como fue una zona de guerra durante la independencia, durante la federación, esto quedaba destruido totalmente. Y la historia de Barina, como artística de Barina, apenas comenzó con la llegada del petróleo en 1925. Pero en esa época se hacía teatro en Barina. Sí. En plena guerra federal y en plena guerra de independencia se hacía teatro en Barina. Hacían obras teatrales. Se dice que Páez montó también, hotel o nada más y nada menos. Hablando de la... Le decía que Páez cantaba. Hablando de las artes, la danza y la danza, dándose la mano en Barinas. Somos uno de los estados que ha tenido mayores representaciones en el extranjero, con delegaciones que ha llevado la bandera de Venezuela, siendo barineses, haciendo todas las manifestaciones folclóricas de nuestro país. Haciendo tamurangue, haciendo joropo, haciendo gaita parijanera, gaita del Zulia, haciendo joropo oriental. Siempre me dicen, ¿qué haces? ¿Tú qué tocas? No, yo soy tamborero, afro-venezolano. ¿Y dónde ves tú? Barina. Y todo el mundo se hace como que... No me cuadra. Sí, hay que destacar que también Barina, desde su punto de vista económico, es uno de los estados mayor productor de petróleo. Y no solamente de petróleo, sino agrícola, pecuario. Y nosotros somos un receptáculo también de gente, vamos a decirlo, de otros estados. Él hace como tres años hiciste un programa en radio. Yo te escuché que tú estabas hablando de aquellas personalidades musicales del mundo que han pasado por varias. Te puedo hablar de Juan Gabriel estuvo acá, Carlos Gardel estuvo aquí, hizo música aquí. Aquí estuvo Pablo Neruda también. Pablo Neruda estuvo aquí, se hospedó aquí, en un hotel cercano. Julio Jaramillo también estuvo. Julio Jaramillo. Ahora, barineses que han sido internacionales. Por supuesto, el ayotarife. Alberto Orbelo Torrealba, barines internacionales. Es más, nosotros tenemos... Estamos hablando de los internacionales que han venido para Barina. Ah, pero los de aquí, París Silva. A nuestras espaldas. Ramón Lameda en el teatro triunfó en París en los años 50. Es que a nuestras espaldas nosotros tenemos lo que llamamos el mural de la poesía. Son poetas que han destacado a nuestras letras venezolanas o hispanoamericanas en el mundo. Claro. El popular huevita. Alfredo Albelo, Alfredo Albelo Larriba, Alberto Albelo Torrealba, el mismo Guillermo Jiménez. Guillermo Jiménez. Que lo tenemos vivo todavía. En el campo de la fotografía tenemos nada más y nada menos que Enrique Abril, que es el padre del reporterismo gráfico en Venezuela. Tenemos nada más y nada menos que un poeta que está aquí atrás, que se llama Jesús, Enrique Guedes, que es uno de los pioneros de lo que es el cine. Y Orlando Araujo. Orlando Araujo fue uno de los... Mira, es uno de los más importantes escritores venezolanos que ha trascegado mundos importantes. Primero que tú, hizo dos carreras en la Universidad Central de Venezuela en la que se graduó su mancun laude. Fue economista y fue... A la vez. A la vez. Y tenemos al homenajeado el Festival Mundial de la Poesía que es Barina de la Poesía. Interesante de verdad todas las personalidades y toda la historia y la riqueza cultural que tenemos acá en el Estado de Barinas. Pero ha llegado el momento de ver qué tiene en el otro lado de esta hermosa plaza nuestro compañero Pancho. Bueno, muchísimas gracias Will Narváez, señor Rey Armas. Estamos en el escenario de Viva Venezuela. Vamos al encuentro del arte interpretativo improvisado que es el contrapunteo. De la estacada está Humberto Moreno. Cariñosamente, tradicionalmente, artísticamente, se le conoce como el Gran Marrana Blanca. Y venga el aplauso para Humberto. Este lado Jesús González, que es de Lutrias. Representando al llano barinés. Un tiempo musical de Zumba que Zumba. Le van a cantar a los cultores de la tierra barinesa. El contrapunteo llanero. Es un difícil invento. El verso debe de ser. Renancino y al momento. Arpa maestro. Voy a empezar a cantar con sentimiento llanero. Voy a dedicarle a unos veros desde el de Ruño, llanero. Marinas, tú eres el llano. Marinas, como te quiero. La tierra de los poetas. La tierra de Alberto Alvelo. Le voy a decir una cosa, estimado compañero. A todos y todos los cultores, la gracia por que vinieron. Cultores, pongan cuidado que ustedes yo me refiero. A las cultores siempre, por Dios santo que las quiero. Yo vengo de Puerto, no teo mi caballo, jovero. Con sentimiento, cariño, de nombre a Jesús Quintero. Junto a estas barinas, barinas, como te quiero. Dejo grabadas canciones regadas en el mundo entero. Oiga, amigo Pancho Ávila, usted que yo me refiero. Usted como es un cultor, pero carga sin sombrero. Yo que soy un cantautor con sentimiento llanero. Le voy a decir cultores, lo que no tengo es dinero. Yo también soy un cantante, yo también soy un coprero. Y represento a Marina con sentimiento veguero. Mi nombre es el duro, está el coprero entre los copreros. Y esta noche aquí en Marina represento a los llaneros. Le voy a decir al pista a usted que yo me refiero. Le voy a decir paisano de le duro a maraquero. Que pa' ahí está paisano, según lo que me dijeron. Que vino por ahí paisano, el hijo del sabanero. Dejo de llevarlo pariente como la vieron. Cantando en el pie del arco y provisiendo certero. Así como vengo yo cubriendo por los senderos. Recorriendo menos días en todito el llano entero. Yo soy un cantante, yo yo 100% sabanero. Le voy a decir paisano, estimado compañero. Yo soy del estado apure, por Dios santo caballero. Y vengo del estado apure de la costa del chanero. Yo le voy a dar las gracias al público que vinieron. La gente vino a grabar este corazón llanero. Por eso vengo cantando mi verso ployo y certero. Pa' de allí darle grabado un recuerdo sabanero. Yo le voy a cantar a usted de un pasaje guayanero. Le voy a decir, culto, estimado compañero. Así como lo cantó la el diablo de los ginteros. Y como lo canta ahorita el compa jovenero. Le voy a dar de una colonia, estimado caballero. Le voy a dejar grabado este corazón llanero. Mi nombre es Jesús González Complero, entre los copleros. Y estoy dejando grabado mi sentimiento, veguero. Para todos los cultores, por Dios que me lo dijeron. Le voy a decir paisano que a ellos yo me refiero. Le dije cantando ahorita que yo no tengo dinero. Pero si vamos a alegrarlo, vamos a matar un cernero. Le voy a dar de verdad, escucho Humberto Moreno. Cante como canto yo con sentimiento llanero. Usted viene a las tacadas del perruño llanero. Yo vengo de Puerta Lucia donde el cadena es pejero. Amigo Edu González, a usted que yo me refiero. Yo no canto como usted, ¿sabe por qué, compañero? Porque usted canta muy malo al pieza del cordón llanero. Y además de eso también, no venga de Camorrero. Aquí continuamos, distinguidos amigos, desde Marinas. Marinas, la del Marqués. Por eso se le conoce como la ciudad marquesa, ciudad viajera. De igual manera, aquí se abraza el Masparro, Santo Domingo, la noble y muy leal Marinas. Además, se le conoce como la capital del llano. Ya está en el escenario de Viva Venezuela, mi patria querida, la agrupación de la Dirección de Cultura de la Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora Ureyes, Expresión Llanera. Y va a acompañar a uno de los grandes intérpretes de la canción llanera y respetadísimo compositor. Se trata de Pedro Carrasquel, quien va a interpretar Arenal de Masparrito, Arpa. Arenal de Masparrito, llévame al tiempo lejano en el bongo del recuerdo con la palanca en la mano. Con humilde Camorrero, contigo me voy temprano, aparrayando vivencias para todos tus paisanos. Tus santares de arrendajos en los copitos de un guamo me despertaron la musa que estaba ya en un cerrado, avivando la esperanza para este canto vaciado, dedicado por su puesto para las penas del rato. Pueblo que lucha y trabaja con impetu soberano, brindando siempre un ejemplo a toditos sus hermanos. Eres mágica ilusión, me lo dijo un provinciano, fuente de agua inagotable y los sueños realizados. Es libertad de Varinas, territorio acaudalado, cuna de la poesía y cantores afamados. Hoy son los ecos de rojas que vienen emocionados con un tropez de añoranzas que me tienen cautivado. Cual si fuese el ribazón de tu sabroso pescado, por allá en el río viejo donde Ricardo Nevado, el humilde pescador que a este pueblo ha alimentado, con atarraya y arpongo y pocos lo han olvidado. Desde el barrio del cementerio viene mi canto enviajado, plasmando tu par de puentes los que muchos han cruzado. Hoy te brindió este homenaje lindo pueblito de antaño, tan solo pa' homenajearte ya que estás de cumpleaños. ¡Viva Venezuela! Excelente presentación la de Pedro Carlas Kelly en esta oportunidad quiero presentarles en nuestra sección constructores de sonido a un personaje que lleva muchos años como cultor, músico y que es constructor de maracas. Precisamente me enorgullece mucho presentarlo porque de paso es mi primo y él se llama Julián Armas. Así que adelante, Julián. Mi nombre es Julián Armas soy fabricante de maracas tengo aproximadamente 30 años en la fabricación y bueno, doy gracias al programa Biovenestela por la invitación. Inicié en el año 1990 y me inspiré a través de mi padre y del maestro Máximo Tepa que veía su trabajo que era bien hecho. Aproximadamente se tarda de entre 7 a 15 días en la fabricación de un par de maracas ya que, por ejemplo, aquí tenemos la tapara en crudo se le saca con este instrumento la pulpa que tiene dentro luego se coloca a secar y queda después de que se seca se lija se procede a pintar y queda el trabajo final. El tipo de semilla que uso yo en mi trabajo es el capacho y la otra que llaman espumesapo que tienen diferentes sonidos el capacho se usa más que todo para tocar en tarimas es más sonoro y el espumesapo más que todo para tocar en sitios cerrados y como lo usan para grabación la mayoría de maraqueros he tenido la oportunidad de trabajar para varios músicos reconocidos entre ellos el finado mandarina el maestro José Pérez el maestro Boromoto el maestro ahorita que estoy trabajando con él que se llama Manuel Rangel que se la pasa por el extranjero y usando nuestra música y muchos músicos de acá que están en el extranjero de aquí de Colombia Perú Chile muchos músicos y aparte de eso de otras latitudes digamos así de Japón está un profesor en la universidad de Tokio que se llama Jung Ichibachi él es él es como llaman el profesor tutor de una cátedra de música latinoamericana en esa universidad de Tokio y tiene una estudiantina que se llama estudiantina de Komaba que se particularmente ellos están dedicados a toda lo que es la música venezolana el joropo la gaita el calip más que todos esos otros ritmos que están enfocados allá en Japón y yo les fabrico las maracas a ellos bueno yo estoy abierto a todo aquel que quiera aprender de lo que poco sé transmitirlo a aquellos que quieran aprender este oficio bueno mi hijo lo sabe hacer casi perfectamente igual que lo hago yo mi mensaje ese se aboca al conocimiento de todas nuestras tradiciones llámese gaita el tamunangue el calipso la música oriental el joropo todas esas tradiciones son bonitas y además enriquecedoras que son admiradas en el mundo entero por todos todos los extranjeros el significado que tiene para mí este instrumento bueno es como una parte de mi esencia de mi vida y bueno aparte que yo lo hago con entusiasmo pues y bueno es como una tradición aparte que es una tradición genuina de nosotros los venezolanos y de nuestros ancestros digámoslo así porque la maraca prácticamente es un instrumento originario de aquí de América Latina pues y y al saber eso yo me siento más como más orgulloso de hacer lo que hago pues y lo hago con amor maravilloso el trabajo que realizan nuestros constructores de sonido pero yo me encuentro rodeada de unos pequeños grandes en talento que están aquí orgullosos de nuestra cultura y que dicen presente en este espacio de viva Venezuela mi patria querida ellos hoy nos deleitarán con sus voces son del semillero de corazón llanero y quiero presentárselos con ustedes Ricardo Quiñones Ronaldbert Vargas Yaisa Marecos y Edgaris Golindano además están acompañados por la agrupación expresión llanera adelante bienvenidos Caminito de Varinas Caminito de Varinas que tiene tanta belleza Caminito de Varinas Caminito de Varinas que tiene tantas bellezas te viste de cundiamor de cundiamor cuando la palma te besa te viste de cundiamor de cundiamor cuando la palma te besa te queda mucho Varinas en tus caminos tiene palmares y ríos tiene flores y lagunas tiene perezas y corridos Caminito que me lleva donde está el cariño mío te queda muchas varinas en tus caminos tiene palmares y ríos tiene flores y lagunas tiene perezas y corridos Caminito que me lleva donde está el cariño mío luna del santo domingo que llega floreciendo detrás del cañabro va baña de luz el camino que le lanzas de mi verlo dando miedo y sin posar y cuando ves el balcón donde está mi corazón quédate un poquito más y que el murmullo que deja saltar el río desde el barranco te recuerda el amor mío sobre el romante de la mayera pedregal y con su luna y su corriente cristalina sueño un poeta por las calles de Varinas y el mismo cielo se vuelve sentimental yo traigo un grito llanero que me nació desde quiero para cantarte el barina paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andenas por eso cuando te campo por eso cuando te campo traigo el olor de la canta y el colorido de tus flores y piensa que tus mujeres son arrosas y que la belleza te llamo de mis amores Linda Varinas que en la llanera camino de palma y sol donde se pone más bella siempre en la tarde cuando matiza el paisaje píceles de una rebol Linda Varinas que en la llanera camino de palma y sol donde se pone más bella siempre en la tarde cuando matiza el paisaje píceles de una rebol seguimos con más de Viva Venezuela mi patria querida y en esta oportunidad para mí es un inmenso placer presentarles a una escuela de joropo fundada por bailadores en ella también se dictan clases de canto y ejecución de instrumentos sin más preámbulos y vamos con ustedes al son del zapateo Arpa Maestro ¡Gracias! 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 Magistral presentación de al son del zapateo pero yo quiero retomar acerca de la influencia musical porque hay una canción que se ha convertido en un himno porque todos en cualquier rincón del país la cantamos Linda Varina tierra llanera caminos de palma y sol entonces yo quiero que me hablen acerca de ese tema en específico y todo lo que se ha convertido y ha traspasado fronteras a nivel nacional e internacional bueno yo yo conversé muchas veces con don Eladio lo entrevisté el origen de esa canción es una cuestión que él nunca se imaginó que iba a trascender tanto sino que la hizo porque tenía un dolor de muela y no se fue a dar serenata y se quedó y bueno se puso a mirar el cielo y salió aquella canción empezó a darle a darle llegó el compañero de farra entonces le dijo mira lo que compuse emocionado vámonos a cantar y así mismo se fue estilando la canción es el común denominador de conocer los mejores temas claro y pensar que todo nació con un dolor de muela con un dolor de muela y mira el maestro de la tarifa era una persona con una identidad tan única como era él él era varina él era criollo él era un amigo y tú ibas acá en la plaza y lo veía a mí el maestro y él hablaba contigo y para te lo digo a nivel personal que le comentaba detrás de cámara Ramón aquella vez que estábamos en el museo que estábamos haciendo la muestra de tambores había una mesa donde estaba el maestro Eladio el cazador novato y Anselmo López y Anselmo López y yo estoy sentado y viene este señor y toma la foto después del tiempo me dice mira esto y cuando yo digo no está te no está y este tampoco y yo dije esa foto y yo claro la diferencia de años pero para mí es un orgullo humildad haber compartido y haber estado con estas calidades de músicos y artistas que le dieron tanto por varina y lo han llevado a todas las distancias posibles como es este himno Linda Varina y como su poeta y su entilicio es un clásico definitivo de la música ahora podemos decir Anselmo López vamos a hablar de Anselmo López el máximo exponente de la bandera de su carácter de su carácter o de su de su obra musical Anselmo tiene uno de los más importantes hallazgos y sentencias diría yo que hay sobre la música y es que Anselmo inventó que es una forma que no se hacía anteriormente a Anselmo o que se hacía y no había sido puesta en escena como lo hizo Anselmo López que lo internacionalizó hay que recordar y no solamente eso lo más importante de Anselmo es el rescate de la bandola la bandola estaba perdida prácticamente y de algunas tradiciones porque Anselmo era un defensor de la Cruz de Mayo un doloreño ahí es donde yo la Cruz de Mayo es una manifestación folclórica afro-venezolana más que doloreño nutreño porque él nació de nutreño él nació en Chaparrito en Chaparrito llega de España para nosotros en las costas y no sé cuando tú haces Melorio de Cruz de Mayo viste la Cruz de Mayo y la tocas con tambores de folía y Anselmo yo le digo maestro ¿por qué? porque me invitan a tocar una folía yo le digo voy a tocarla y saco con un tambor y el maestro me mira así y yo le digo no, eso lo voy a cantar yo con mis décimas con la bandola y yo dije no voy a escucharlo es un velorio de Cruz de Mayo con la bandola yo tengo una anécdota que me ocurrió en Caracas yo estaba viendo en Caracas y me encuentro a Anselmo López ahí cerca del parque central paseando mirando la torre la estructura Anselmo ¿cómo estás? epa muchacho no me conocía por supuesto ¿y qué hace por aquí? no voy voy para el poliedro chico voy a tocar con un carajo que llaman Paco era Paco de Lucía no me imaginaba y bueno es una anécdota que ocurre más porque él me dio unas entradas y todo eso pero un poco larga pero nada más eso cuenta un majo allá un carajo que llaman Paco eso es un majo era Paco de Lucía miren pero también hay algo que es importante y que nos gusta conocer a cada destino que vamos con Viva Venezuela mi patria querida y es la parte gastronómica esa riqueza gastronómica que yo sé que a ti también te encanta Rey porque es la comida a ver sobre todo a Pancho nos recomienda bueno nuestra gastronomía barinesa por la misma condición geográfica de nuestro estado que lo mencionamos anteriormente que es un estado andillano y con una influencia también de muchos países aquí se han venido dando combinaciones tremendas pero bueno barina es identificada indudablemente por la carne en vara el picadillo el picadillo el picadillo el picadillo el picadillo o el chiguere el pavo la cachapa la cachapa la cachapa claro pero es muy sabroso el chiguere el chiguere claro el chiguere es una especie protegida Ni tanto, ni tanto, porque Chihuahua es el roedor más grande del mundo, y como todo roedor, pare en cantidades. Pero yo quería decir una cosa que me parece importante aquí, ya que estamos hablando de literatura, para imbricar a Pello, y es que la literatura nuestra está presente sobre todo en la música. Tú te pones a oír la música, por ejemplo, de Jorge Guerrero, que es un hombre comercial, comercial ahora, pero un gran poeta, y tú ves que toda la música y la poesía de él termina diciendo cuál es la comida de lato, cómo se come, qué son las cosas que él va llevando. Por ejemplo, los llaneros que lucharon nuestra independencia, ¿cómo salarían la carne para comer carne salada aquí en Barinas, que estamos tan lejos del mar? Para poderla conservar. Para poderla conservar. La ponían en las jancas del caballo, y con el sudor del caballo, era que ellos conservaban y salaban la carne. Imagínate tú los esfuerzos, los esfuerzos que hacían en esas oportunidades nuestros hombres y nuestros patriotas para liberarnos a nosotros. Y ahí está lo culinario también. Inspira sobre todo en el entorno que lo rodea, porque ¿qué le canta al llanero? Le canta al llano, a la vaca, a la mujer, a su caballo, que es una cosa que es un símbolo de libertad. Por eso que decimos que el llanero es el compromiso que se le presenta. Señor. Así es. Bueno, interesante tertulia, pero vamos a ver, vamos a una breve pausa y vamos a ver qué es lo que nos tiene Pancho. Nos disponemos a continuar, acertados comentarios de Wignar Báez y Rey Armas. Vamos al escenario. Barinas es una renovación de cultura llanera, y esa generación se hace representar en la voz del próximo artista invitado a este escenario. Con un tema que pertenece al poeta guariqueño José Mercedes Charmelo, tiempo musical de Pajarillo. Él es de Libertad de Barinas, con ustedes Rafael Alejandro Chencheno y Llanero de Nacimiento. ¡Buenas horas! ¡Y que viva Venezuela! ¡Ay, en un bello amanecer ya para romper el silencio con el volar de las aves y con el correr de viento! La atona de Anel Corrán, el ordeñador contento, el canto de un cabestrero, despertando los desiertos. Con el tropeo del atajo de orejanos y mostrencos, allí nació este llanero, con luz en el pensamiento. Emocionado del campo, del llano y su movimiento, dichoso de ser coptero, con un buen conocimiento, donde yo aprendí de sobra cosas que hoy agradezco. Y tengo la facultad de ser llanero completo, la faena fue mi libro, él ya no fue mi maestro. La tierra donde nací, ya que no pertenezco, con entusiasmo y valoro. Parinas, te represento y recuerdo de mi infancia, cuando era niño travieso. Y el baramar de las vacas, era mi entretenimiento, mi juguete fue una soga, un chicote y un cabestro. Un cuatro corco me adoro y una silla era mi asiento, mi ejercicio fue el mamanto, ordeñar y hacer queso. Mi compañera de la copla, que fue mi mejor invento, mi deseo cantar joroco en cuerdas de un instrumento. ¡Vamos, joroco! ¡Y que viva Venezuela! ¡Arma! ¡Ese es el arma universitaria de Los Llanos, desde aquí en Zamora! ¡Adelante! ¡Arma! ¡Vamos a darle una fuerte bulla a Venezuela! ¡Que viva Venezuela, nuestra patria! ¡Y que viva Marinas! ¡Ay, cuando desperté en la cura el día de mi nacimiento! Lo que miré fue sabanas y caminos con corientos y mis oídos oían hablando del llano inmenso. Hablaban de poesía, composiciones y versos. Me retrataba la complacencia, dormido y despierto y sin poder expresar lo que hoy cantando expresó. Con el correr de los años, de acuerdo a mi crecimiento, cuando escuchaba una fuerte acentía fatiga en el cuerpo, hasta que un plan no aguante le dirrienta mi talento. Y ni que voy a cantar, si no canto me revié, desde ese día para acá, recibí el mejor aliento, por eso mi llano viejo, no sabes cuánto agradezco. Porque tú fuiste la guía, que no tomé entendimiento, para que yo me inspirara, sin tener ningún trofezo. Me quedo de tu sandanza, la malicia, los secretos, de esas cosas importantes que tiene el llano por dentro. El que escribo en la llanura, cuenta los mejores cuentos, así moriré en el llano y en él dejaré mis restos. Cuando yo muere le tiro, por favor al mar eterno, que me permita bajar, de paseo al firmamento, en un caballo o a pie. A lo mejor aparezco recorriendo la sabana, cantando un seis por derecho. Querida Venezuela, querido Estado Barinas, es para nosotros un honor presentarles la representación de una leyenda, escrita por el poeta Alberto Arbelo Torrealba, hace 84 años. Es por eso que se encuentra sobre nuestro escenario el señor César Bernal y el señor René Lara, con la escenificación de la gran leyenda del llano, Florentino y el Diablo. ¡Adelante! Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura, y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbra. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! Siempre lleva ventaja en la lucha y el que le demie en el pico tiene picada segura. Tiene picada segura, el gallo que se rebata y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Si sabe tanto de todo, diga cuál es la república donde el tesoro es botín sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna, la colperan al papayo que es palo de blanda pulpa. El que no carga machete, saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Contésteme la tercera si respondió la segunda y diga si hubo tantas sábana sin sol ni luna. Tienes el que beber en la noche más oscura. En la noche más oscura no quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la suya. Cómalo no es el asazo, siento quien no lo retruca. Tienes que beber arena y que no bebe agua nunca. Yo se lo puedo cambiar, los graves y los agudos a mí lo mismo me dan. Porque yo eche mi destino, solo nunca y el jamás. Ay, que mire florentino, cantor de pecho cabal. Que es tenebroso el camino que nunca desandará. Sin alantas, sin arriba, sin olillas, sin atrás. Ya no valen sus vacías, su fer y sus facultades. Que a direquita pensara ese arrendajo y turupial. Arrendajo y turupial de andar. Solo esa vereda a los pies se le han de secar. Y se le hará más profunda la malar con la paz. Porque mientras ya no es cielo, me den de luz su caudal. Mientras la voz se me escuche por sobre la tepetada. Yo soy quien marcó mi rumbo con el timón de cantar. Y si al dicho pido ayuda, aplíquese esta verdad. Que no mata a paridera, ¿dónde mata a capitán? ¿Dónde manda capitán? Usted que ve la caída, yo al tibosón de la mar. Ceniza será su voz. Recuerdo de muerto a pan. Se enteran su última huella, naufraga en el arenal. ¿Cómo serán sus caminos? ¿Piedra su sueño será? Carbón será su recuerdo, lo negro en la claridad. Para que no me responda, ni se me resista más. Capitán de las tinieblas, ¿a quién lo viene a buscar? Es quien lo viene a buscar. Mucho gusto en conocerlo, tengo, señor Satanás. Tengo, señor Satanás, a un muro que lava rosa. La delgandela, el cornoján. Caldeano lo cogió el día, queriendo me atropellar. Sácame de aquí con Dios, Virgen de la Soledad. Virgen del Cermenetita, Sagrada Virgen del Real. Pierna Virgen del Socorro, Dulce Virgen de la Paz. Virgen de la Coroboto, Virgen de Chiquenquirá. Fíadosa Virgen del Valle, Santa Virgen del Pilar. Y el Madre de los Dolores, dame el fulgor que tú das. San Miguel, llame tu escudo, tu rejón y tu puñal. Y hoy, a noche, bendito Santísima Trinidad. En compases de silencio, negro bongo que chandar. Salud, señores del alba, bebiendo en el paso real. Este clásico venezolano como lo es Florentino y el Diablo. Vamos a este segmento seguidamente. Se llama Artesanía y el ingenio para la realización de figuras de fibra vegetal. Y apreciemos lo que nos ofrece Jessy Fassi. Mi nombre es Jessy de Fassi, soy artesana del Estado Garina. Le doy las gracias al programa Viva Venezuela por haberme visitado en mi casa y le voy a hablar sobre mi trabajo artesanal. Yo aprendí mi trabajo artesanal, pues empíricamente es un don que tengo, que Dios me dio. Bueno, empecé a tejer porque el castarón de plátano, sobre todo por las fibras, porque mi mamá marraba las hallacas con castarón de plátano. Y es una fibra dura. Y entonces empecé a tejer y a armar animales, a armar pájaros. Yo hago cualquier tipo de animales también. Yo no, 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 no es únicamente aves. Lo que pasa es que vendo más las aves que los otros. La mayoría de las otros, este, como chigüires, venados y todo, es por encargo. También hago elefantes, también hago caimanes. Uso la palma, uso la enea, uso lo cateva, el maíz, el fiche, el moriche. Todas las fibras vegetales. Algunos los pinto, otros no, que los dejo al color de las fibras que tienen. Y los de maíz, eso sí, los pinto con óleo o con pintura termo fijable, que es la pintura de tela. Algunos animales, algunas aves, pues ya las tengo en la mente, como dicen. Pero hay otras que tengo que mirar a la fotografía. Y ya yo tallo el animal, se voy a tallar. Porque todo con perseverancia y trabajo se te logra. Pues yo me siento muy orgullosa de mi trabajo, ¿verdad? Y sobre todo mi trabajo de las aves. Y yo más que todo yo lo tengo es para preservación, desde allá, la fauna y la naturaleza. Para que la gente mire y mire a las aves y los animales como ellos son. Lo que pasa es que han destruido demasiado sus hábitats. Y entonces ellos casi, algunos de estas aves están a punto de desaparecer. Una clásica y mejor representación que tiene la artesanía venezolana. Y sobre todo, de donde emitimos señal y hacemos el programa Viva Venezuela, mi patria querida. Como lo es desde Barinas. Y en Barinas, la Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. La UNEDES tiene a través de la Dirección de Cultura una buena representación. Como lo es Expresión Llanera, Arpa Maestro y este gabán instrumental con Seico Río. La Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. La Universidad de los Llanos Occidente Ezequiel Zamora. La Universidad de los Llanos Occidentales 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 Ezequiel Zamora. Y hablando de bandola, esta agrupación tiene siete años donde ellos han abrazado conocimientos y han puesto de manifiesto este conocimiento para llamarlo Rumbandola. La Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. La Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Rumbandola. Rumbandola. La Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. 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 ¡Gracias! 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 Espectacular la interpretación de Rumbandola, pero yo quiero llamar para que se integre a este staff maravilloso de nuestros invitados de lujo, el señor Carlos Molina, porque hay que seguir conversando y adentrándonos en esto que nos encanta, la historia, el arte, la cultura, además la gastronomía y esos lugares que debemos visitar en cada destino en esta oportunidad, Barinas. ¡Gracias! 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 Disfrutamos mucho la interpretación, pero entonces, continuando con este podcast, ¿cuáles son esos lugares emblemáticos que no podemos dejar de visitar cuando venimos a Barinas? ¿Quién toma la palabra? Oye, es que Barina tiene tanta variedad, hay una diversidad, es que Barina es la capital de los ríos de Venezuela y ante todo nosotros estamos a espaldas del río Santo Domingo, que lo tenemos aquí mismo, a 300 metros aproximadamente. Los ríos, el tabaco y el viento, dijo el poeta. Y es que se vayan aquí a Santo Domingo, es que en Santo Domingo se quede en Barina. Se quede en Barina. Eso he dicho aquí, quien se baña en Santo Domingo y no es de acá, aquí se queda. Eso es como el que se come la zapuera en Ciudad Bolívar, que se quede allá. A ver, ese baño en el río Santo Domingo se queda aquí. Aquí se queda, ese es un decir de que tenemos los Barinas y dice ¡Pija! Yo diría que también hay que visitar los museos, en Varinas tenemos varios museos, varias galerías de arte que dicen cuán grande es la expresión artística, no solamente de Varinas, sino de los llanos occidentales. Tenemos el museo de los llanos aquí en Varinas, del cual tuve la oportunidad de dirigir un tiempo y allí tenemos una escenografía bien importante sobre lo que son los ríos navegables en Venezuela. Hay que recordar que el vapor Masparro fue uno de los vapores que perteneció a las compañías de navegación venezolana y allí está expresado todo lo que se hacía. La ruta del café también, la ruta del cacao, la misma casa del Alba que la tenemos aquí donde hace vida. Y nuestros pueblos que están muy cerca, Altamira, Cáceres, Caldera, son pueblos que son fríos, Marilita, Varasica, y si tú quieres ir por allá vas hacia Santa Bárbara, Bumbú, Socopó, Penraza. Para hacer rasting. Y si te vas hacia el llano, busca Santa Lucía. Los pozos de Tamira de Cáceres, excelente, los pozos de Caldera, son maravillosos. Ir para ahí, estar y disfrutar ese rasting, ver esa naturaleza tan pura. Bueno, muchísimos los lugares para visitar, para conocer y además para enamorarse de Varinas. ¿No es así, Rey? Así es, en Varinas el que se enamora se queda, y más si se bañan en el dios a todo mí. Yo le acudiré algo a Varinas, Varinas, ciudad marquesa, la de Novak y de Alguía. ¿Por qué la ciudad marquesa? Cura de la poesía, refugio de la belleza, con majestad y nobleza tierra buena, generosa. Recibes muy orgullosa al amigo extranjero y das calor al viajero, linda tierra prodigiosa. ¡Bravo! ¡Buenas! Albert, Pedro Gerrero. Muchísimas gracias. Mira, la ciudad marquesa, porque bueno, anteriormente, en época colonial, tenía subtítulos nobiliarios, varias personas lo adquirieron, porque esta era la segunda ciudad de Venezuela. Era la tierra de los nobles. La casa del alma era el palacio del marqués de María del Toro. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presente acá en Viva Venezuela, mi patria querida. Es un honor haber contado con su presencia y queda pendiente una próxima visita más adelante, porque Barinas tiene muchísima tela para cortar. Bueno, buenísimo el podcast, de verdad que la hemos pasado súper con esta conversación llena de cultura, sobre todo. Y bueno, con este invitado canino que nos acompaña hoy, vamos a ver qué nos tiene Pancho Ávila. Esto indica mi tierra venezolana, que estamos concluyendo la página abierta del Pentagrama Cultural Venezolano, hecho para la ciudad marquesa. De esta manera nos despedimos desde Viva Venezuela, mi patria querida, desde Barinas. Barinas, gracias por recibirnos, por nutrirnos con todo lo que envuelve la historia, la gastronomía, y por supuesto, el gentilicio de este estado. Maravilloso. Así que gracias a todos ustedes por sintonizarnos en Viva Venezuela, mi patria querida. Será hasta la próxima. Desde el equipo de Viva Venezuela, les agradecemos habernos acompañado con un programa lleno de cultura y mostrando lo mejor de la diversidad cultural del estado, Barinas. Así que para despedirnos allá en sus hogares, les vamos a dejar un sabroso contrapunteo entre un apureño y un barinés. Directamente desde Barinas, Joel Peraza y de Apure, Gilbert Rivero. ¡A Arpa! ¡A Arpa! ¡A Arpa! Hermanos Girverri, Berberri, me siguen acá. Aquí tienen a Parasas que se les va a presentar. Claro que vengo y apure porque yo nací por allá. Ahora vivo en Parinas como ustedes quiero cantar. Aquí me tiene presente, yo los voy a acompañar. Yo soy nacido en Marín y me gusta parrandear Yo le bailo un pajarillo de pura pata pelar Y llevo una serenata a golpe de mal lugar Me dijeron que cantara y que pudiéramos explicar Que hablamos rondo de Marín y de Marín quiero hablar Marín es hablar de llano y hablar de mensilidad Habla de un hombre a caballo y una vaca para ordeñar Marín es tierra bonita y yo te voy a dibujar Ganadería y hay petróleo y madera por demás Hay cantante y hay copero que le gusta improvisar Y en la manga de coleos también nos gusta colear Es que en la ciudad marqueta nos invitamos acá Como estamos en Marín es con buena contra mundial Es que viva Venezuela lo que vamos a presentar Aquí hay llanura y cultura para poderla cortar La tierra de florentinos es quien hay que divulgar En el pueblo de Santa Inés que pudo derrotar Con florentinos padres es que vivimos reencarnar Y a quien me tiene presente no te voy a defraudar Justo hablando florentinos nos pudimos encontrar Arriba de esta tarima se lo puedo demostrar Escucha el tir de a Ribero en frente si va a estrechar Usted sabe que es veraza, echa verso por demás La tierra del mes por velo de jonecieta a plasmar Y hasta que grabó el carrafa toda la eternidad Junto con José Romero se tienen que recordar Los cantaclaros del llano no importarles jamás Aquí hacemos las parrandas, aquí escuchan pa' sonar Aquí beber la cachamba, también pues la carne asada Y en Río Santo Domingo pa'l que se quiera bañar Como varina no hay, esta es mi linda ciudad Aquí si nació el cubino se tiene recordar Aquí en Guillermo Gineri de la copra rezagar Aquí nació este coplero como lo puede gustar Un florentino de oro pa' toda la intensidad Aquí nació Alberto Arbelo dejó muchas cosas plata Por lo menos los poetas los que pueden observar Hermano no se les olvida que les quiero regalar Estos besos bien bonitos para mi linda ciudad Parina de los viajeros yo te voy a recordar Yo nunca me voy de aquí ni que me van a buscar Bienvenido en la puré, yo te recibimos pa' acá Pongate con la bandola si quieres improvisar Programas como estos los tenemos que apoyar Por lo menos viva Venezuela se los puedo asegurar Que en todito este país pues que podamos mostrar La cultura y el talento que las podemos exportar La cultura marinesa la tenemos transportar Que viva Puerta Colombia de Araúna hasta Bogotá Estás unido también si los quieren escuchar Que tienen los marineses que se hacen respetar Aquí ha nacido el marcado, se los puedo demostrar Aquí también Carraquete aquí se pudo formar Y el negro yo esperaba, claro que vino pa' acá Comprero como yo, no hay en toda la inmensidad Cada calle de varina se las voy a dibujar Cada pajo que yo doy tiene una compra grabar El viejo Gilber primero cuando vengo a parrantear Y dejó todas las copas con toda la eternidad En eso tiene razón en lo que acaba de hablar Y que lo diga Pancho Ávila que lo pudo acompañar Hace rato le guste un pueblo que pudo echar Que se montó en bicicleta pero le quedó espichar Tenemos Héctor Bernal, se tiene que dibujar Cuando ya nosotros nos vamos nos van a reemplazar El tecnicero que queda los tenemos que apoyar Es un placer para mí de yo venirle a cantar Aquí en Viva Venezuela pa' que lo puedan mirar Me retira este coplero desde la pura verdad Muchas gracias pa' todito por los unidos en mitad Y que viva Venezuela se los voy a recordar También que viva Marina, aplaudo quiero escuchar Es una tierra bonita, se tiene que respaldar Y que vivan los cantores que vienen a improvisar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video